En el repaso informativo comenzamos con lo que está pasando en materia económica, porque el gobierno quiere encontrar una contención de precios y en este objetivo insiste con los precios justos. Matías Tombolini, el secretario de Comercio Interior, está dialogando con empresarios para tratar de lograr un acuerdo, extender nuevamente por 90 días y congelar precios. Acá hay un doble sentido. Por un lado, el tema económico, el tema de los precios, de tratar de dar una determinada cantidad de productos que quieren expandirlos, agrandar esa canasta de productos con precios congelados, pero el objetivo cuál es? Por un lado, mantener el precio y por otro, tratar de conseguir el compromiso de empresarios de que saquen de los galpones los productos y los pongan en las góndolas. Porque aparentemente hay varios que están haciendo esa picardía de guardarlo. Picardía, entre comillas, porque una cuestión hasta de supervivencia con una inflación galopante que está generando estas dificultades. En el acuerdo, la moneda de cambio sería correr la posibilidad de ajuste en estos productos del 3,8% que venía establecido a un 5%. Las novedades seguramente surgirán durante el fin de semana o los primeros días de la semana que viene.